y qué rollo chicos hoy por fin vamos a soltar las el parte de skins para el cascadia chicos vienen siendo esta de ultra y la mx es un pack trae varias skins mexicanas y espero que les guste chicos vamos a cargarlas para que las las chequen se las vamos a poner en el trope del buen amigo sam adonai chicos hay para que vayan a suscribirse a su canal si no están suscritos ahí puedes descargar también el el mod del trope chicos y la verdad pues un trope que está está chulísimo hay para que lo vayan a descargar vamos a este ajustar a las 72 slipper y las skins acá están chicos está esta de su ley aquí a ésta les pueden cambiar los colores que gusten chicos esperamos dejar en necesito o en blanco blanco para que sea más más chida vamos a turnearlo a ver cómo cómo se ve me gusta estas chicos tres o chico tera está bueno está bueno chicos para que lo vayan a descargar de la página del canal del compas sam está hasta sus calcas chicos está bueno acá trae los cromos el aerodinámico como los enormes terroristas chicos los voy a dejar así como está hay como les decía chicos a estas skins le pueden cambiar los colores que a como gusten pueden poner negro y al color que ustedes les agrade esa es la primera tenemos la de aburrera esta igual podemos cambiarlos los colores chicos pueden poner que ustedes más les guste o como más les agrade su color favorito pueden dejar así lo pueden dejar en blanco lo que sigue es el de barcel esto no le pueden cambiar el color también le pueden cambiar el color chicos pueden meter el color que más les guste el negro pueden dejar negro pueden dejar negro ahí pueden poner su color favorito de hecho casi la mayoría les pueden cambiar el color por favor chicos tenemos la de cerveza tenemos la de esta de goku la de modelo chicos la de modelo chicos el de habilidades vamos a ver 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 tenemos la de esta de michela de la contra la de ocho en la última que más que más me agradó es la mexicana chicos esta sabe un lado chicos y 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 se y y Gracias por ver el video.